¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Vale, ya está Bueno, como te estoy diciendo Que me hace gracia porque en Terraria Hay dos eventos, ¿vale? El de Halloween y el de Navidad El de Halloween es el fácil Y el de Navidad es el difícil Hombre, es que la Navidad es tu chico Vale, eso quiere decir No, porque la Navidad viene después de la Navidad Eso quiere decir ¿Vale? Que las mejores recompensas Debería en principio tenerlas de Navidad Correcto Sería lo lógico, sería lo más difícil Y la mejor arma de... ¿De eventos? No, la mejor arma de balas, ¿vale? A distancia Hasta ese momento, ¿vale? Hasta ese punto en el juego de progresión Es la... Chinga, no sé qué No sé La que suelta al Papa Noel mecánico ¿Vale? Que suelta una ametralladora ligera Pero gordísima Pues esa es la mejor arma de disparos De ese momento, ¿vale? Vale Estando por encima, ligeramente De la... De la... De la Megashark Es ligeramente mejor que la Megashark Ahí hay preferencias Pero en cuanto a DPS puro Es mejor que la Megashark ¿Vale? Luego está el arma melee Del bastón de hielo, no sé qué Que crea unos copos de nieve Que hacen daño Y es bastante buena Y además tiene un montón de rango, tal Perfecto Hay un arma de mago Que suelta como espinas de... Como el árbol El pino este Que las ramas son... Muy picudas O sea, son... Vale Creo que sí O sea Pues es como eso En miniatura Y suelta eso Suelta como hojitas afiladas Más o menos Vale Vale, está chula, tal No sé qué Y luego te vas al de Halloween Y dices Buah, tienes el Bat Scepter Que sueltas murciélagos, tal Pero es peor que el de la... El de las hojas Tienes la ballesta Que lanzas tacas ¿Era de ser en Halloween? No, mentira En el evento de Halloween Creo que te dan el... La pistola de caramelo Tiene sentido Creo que es la pistola de caramelo Que sueltas los conitos estos De caramelo, tal Vale Y está chula y tal Pero es peor Obviamente es peor que la de... La Navidad Que la de Navidad Pero luego vas a las espadas Y es mejor la de Halloween Y te dan la de Halloween Que el diseño es la polla Y además Tiene un huevo de daño Y es ultra buena El efecto que hace ¿Vale? Porque la espada de Halloween Consiste en que... Déjame ponerme Wukong Por comodidad Esta es la de... Que voy con la Brahma Creo que por comodidad Voy a ir con la otra Voy a ir con la otra Bueno En la de Halloween ¿Vale? Cuando tú golpeas a un enemigo Genera sí o sí Por cada golpe que le das al enemigo Una calabaza Que aparece de los bordes de la pantalla Y persigue a los enemigos Vale Aplicando el mismo daño que el arma Jope ¿Vale? Ni siquiera menos No, no, no El mismo daño del arma Entonces es... Mete el doble de lo que dice que mete ¿Vale? Y además persiguen Quiero decir que... Que vas a darle sí o sí Básicamente Incluso si matas al objetivo Con el que has invocado Va a aparecer la calabaza Y va a ir a otro Ah, ¿en serio? Sí Es decir Tienes daño De repente aparece daño De los lados de la pantalla Mientras tú estás golpeando a Peña ¿Vale? O sea, es la super hostia Esa espada Me encanta Jove Normal Y la espada de Navidad Soltaba una bola De decoración Y ya Y la bola quitaba menos ¿Que la espada? Sí No, no La espada de... Y además tenía... Además tenía creo que el mismo daño O menos daño base Que la otra ¿Sabes? Y era en plan ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Hombre, a lo mejor les dio pena Dicen A ver No, no, no El de Halloween tiene que tener algo bueno No, no, no Lo peor de todo Es que luego lo cambiaron Y con la actualización Y todo ese rollo El de Journey Hen Y tal Sí Que metieron el Celebration MK2 Y todo ese rollo Y dejaron el MK1 Para la fiestera Porque es que es una puta mierda Para la fiestera Y ahora el MK2 Es de verdad Lo que debería haber dado El Moon Lord Desde un principio Sí Es que Es que Menuda patada Los huevos Cuando eso era La primera cosa Que te soltaba el Moon Lord O sea que Lo normal es Que el Moon Lord Te suelte Una de sus armas buenas Y tú ya usas eso Para cargártelo La segunda vez más fácil Vale ¿Sabes? Claro Pero claro Te soltaba el Celebration Y te cagabas encima Y decías Vale, ya está A la mierda Desinstalo el juego ¿Sabes? Porque es que De verdad Menuda basura de arma Tío O sea Es que pocas armas Son tan mierda como esas Me encanta el concepto De jugando Warframe Hablando de esta radio Sí Algún problema No, no Eh Y el rollo Y ahora ya Voy a dejar de mirarte Porque ya estoy en misión Eh Y Pero yo te observo fijamente Sí, te has ilusión Eh Y el rollo con esto Vale Es que La Ahora La de Navidad En vez de soltar Un adorno Y a tomar por culo Que además caía súper rápido O sea Era una puta mierda O sea No quitaba nada Y además era un adorno Que no atravesaba Es decir Si chocaba con algo Ya está Hacía daño y sin más Y desaparecía Y además quitaba una mierda Y además el proyectil Avanzaba nada O sea Tenía un montón de caídas ¿Vale? Sí, vamos Que era basura Total Sí Y ahora No me acuerdo Si le llegara un aumento del daño Creo que aquí tiene que estar En la wiki Eh Projectile now deal 75 De base damage Instead of 50 ¿Vale? Que antes hacía Eso es después de haberle hecho el balance ¿Vale? Entre los buenos Eh Entonces mira La 1.3 No sé qué Eh Incrementó el daño De 73 a 86 Y de 25 A 22 Lo cual estaba mejor Pero seguía siendo Una maldita mierda Entonces fue La 1.4 0.1 ¿Vale? Fue la nueva La journey Ahora ha hecho varios Que en vez de soltar Una bola Ahora en vez de soltar Una bola Suelta La estrella de nevidad Que tiene en la punta Recta hacia adelante ¿Vale? Y atraviesa Y luego de la estrella A medida que avanza Va soltando bolas De decoración A los lados Haciendo como un árbol Más grande Ah vale En el efecto ¿Vale? No sé si tendrán aquí Un gif De nuevo Míralo ¿Vale? Ah verdad Y ahora esto Si es la hostia Tío ¿Sabes? Claro Me sigue pareciendo Mejor la de Halloween Pero porque me mola Un huevo Lo de las calabazas Y tal Y puedes hacer Muchos trucos En el juego Con lo de Spawn kill Y cosas así Gracias a lo de la calabaza ¿Sabes? O O One One frame kill O cosas así Sí Pero Solo con lo de Que persigan Y demás No, no Es que es la hostia O sea Es increíble Pero ya al menos La de Navidad Está bien Pero al menos La de Navidad Ahora vale la pena Ahora la puedes usar ¿Sabes? Pero es que antes Mira eso ¿Sabes? Y mira ahora Y ahora Y te cargas un montón de gente No, no Era necesario Era muy necesario Tío, coño, tío Es que me Me daba una rabia Porque era en plan Tío, ¿qué es más difícil El de Navidad? ¿Qué me estás contando? No lo entiendo No, no Por culo, coño No, no 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 No voy a jugar ahora Pero ¿Qué cosas, no? Pero me pongo a hablar Del puto juego, tío Es que sé mucho ya De Terraria Y me apasiona Es un juego que ¿En serio? Que me apasiona Yo lo hubiera dicho La verdad es que sí Localiza a la de Drone Por favor No me estés tocando los cojones ¿Cómo me puede estar Lagueando Y dando problemas Ahora? ¿Sabes? Que precisamente Lo que he hecho Es quitar el wallpaper engine Para que no consuma recursos Y me está yendo peor O sea ¿Por qué cada paso que doy Son cuatro para atrás? No entiendo Se llama Que te odio Mira Que le den por culo la misión Tengo Tengo una copia Que está haciendo mi trabajo Así que voy a beber agua No, no, no Hijos de puta ¿Cómo? Pero, pero ¿En qué momento? ¿Sabes? ¿Viste el bicho este a cuatro patas? Ese solo aparece Si tienes alarma No tengo persecución Esos son de los enemigos Tochos De cuando te están persiguiendo Y no tienes ni siquiera Un punto de De alarma Mira, me acaba de tocar los cojones Ya lo siento No, no Reinicia No, reinicia una mierda Me voy a ir a hacer tus fiestas Que le den por culo Vale Vale que yo Estaba bebiendo Sí, pero Pero que Nunca Todas las veces Que hemos estado tú y yo Farmeando para lo del evento La vida nunca La habían bajado A cachos enormes A un quinto de la vida De por golpe Y yo en plan Pero loco No, no, no Nunca Tío ¿Y que te apareciera ese enemigo Que dices Que solo es de alarma Cuando no tenía? No, no Yo Este juego Los bugs que tiene Es increíble Te lo juro ¿Bug free? Es bug off Un frame En verdad En verdad Si voy a ir contra Esta gente Me puedo llevar otra cosa Como por ejemplo esto Mesa está bien siempre Mesa está bien siempre Sí Mete mucho Muy rápido Y con muchos tiros Que también eso es importante Porque hacer daño Sin gracia alguna Me Perga la gracia ¿Sabe? ¿Sabe? I give you coordinates I give you coordinates You work Nobody but you comes out Good Good Be coordinates No Ese puto meme ¿Tiene la skin fea de la katana? Ah no Pensé que tenía la skin fea esa horrible de la katsu Y ya me estaba yo cagando en mis muertos ¿Sí? Rollo ¿Qué le pasa a la gente a la cabeza? Lo siento Tenía una garganta atascada en mi cosa ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Ninguno ¿Tú estás así? Eh... Yo Perfecto La gente es todo bueno Con la leche Libera The Camp Department Pum Liberado Liberado Dicho Carajo The location is ours In the name of Your Truth ¿Qué grifo? Y por algún motivo Me hace gracia ¿Sí? ¿En serio? Sí Lo han bajado Juraría que antes te decía De mantener el control por encima de los 60 Ahora pone 50 Supongo que vieron que los 60 han sido dices No, no Eso es Eso nos facilita Porque el control va bajando Si gana Acá Lo estaba yo pensando al revés Efectivamente Es que se me ha quejado que son super difíciles de completar Las de Setu Respecto a las de otros Otros contratos en otros sitios Vamos rápido a la energía Volvemos Que si cogemos la energía Pues La energía es bien La energía es good Que temardo Si es Que temardo Me cago en la hostia Me cago en la hostia ¿Dónde está el otro? Eje de puta Deja de correr El tío ¡Fum! 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 Soy sónico El erizo Joder Vale Es captura, eh Cuidado Ah, vale El asesinato Vale, vale Pensé que era el de captura Este es el asesinato Si es el asesinato Es matar a todo el mundo Hasta que aparezca el Que eso se me da bien Pocas cosas se me dan bien en la vida Menos asesinar En números grandes Esto es verde con naranja y rojo Ya, pues el gato ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cayó aquí! ¿No está? Ah, que al final se me voy a aterrar Está hoy Warframe bonito, eh Está hoy gracioso Hoy está Warframe gracioso ¡Bring him home! ¡Bring him home! ¡Bring him home! ¡Bring him home! ¡Por favor! Me quiero pegar un tiro ya, eh Toma el oído ahí Toma el oído ahí Te desbloqueo en la audición Ya no eres sordo De nada Le hackeas el audífono Venga coño Eres lento como tú solo Bueno, una de ellas Increíble ¡Sí! Tío, ¿cómo puede ser que tenga menos cosas que otras veces? Y me esté yendo peor Es que no lo entiendo Joder A ver, los elijo Hay que mirar siempre Porque a veces estás en la putada De que hay uno aquí arriba, ¿sabes? Sí Pero no Nada, ¿eh? Todavía me... Todavía me tocan los cojones lo suficiente Y el corto de directo, ¿eh? Te lo juro No he estado escondido por aquí o algo Siempre procuro Centrarme en los de... En dar una vuelta por el área Por el extremo Y luego digo Vale, ¿dónde podría estar escondido que me cueste ver? Y entonces me voy a ir metiendo por... Por los huevos Sí Por todos los sitios donde yo diga Buah, yo lo escondería aquí ¿Sabes? Pero yo soy muy hijo de puta Yo lo escondería aquí ¿Sabes? Por ejemplo Ahora mismo Se me está ocurriendo Que es posible que esté en... Dentro... Debajo de tierra Metido en la cueva esta Está en abajo No creo que lo hayan puesto Vamos Espero No, voy a tener que bajar Porque ahora me generó La duda Inseguridad No, no voy a conseguir Lo oigo aquí Cerca Pero como ya te he dicho Se puede oír Y lo oigo por allí O sea, lo oigo como para este lado Pero cuando vengo para acá No lo veo Se me están quitando La gana de hacer nada A ver Vamos a centrarnos, ¿vale? Por favor Vamos a centrarnos Porque me está tocando los cojones A ver Interceptación Atlas Acarius Podría coger a Nesha Y meterme aquí En la interceptación Con Peña A ver Que me Que me dan Que necesito endo Si es que también me viene bien endo Ok, somos cuatro personas Pero Solo he capturándose Palabra No, sí Solo he capturándose tres Y somos cuatro personas ¿Cómo? No lo sé ¿Qué le pasa, tío? O sea, que No entiendo Me está tocando los cojones ya A ver No coño No coño Es que me está pegando los lagazos Que es increíble Ya, ya Y no entiendo por qué A ver Lo siento, gente De verdad Pero es que No entiendo No entiendo Lo que le está pasando ahora Esto es un normal Maldito ordenador Voy a cerrar warframe Y volverlo a abrir A ver si es eso Tío, es que Yo de verdad No entiendo Si sigue así Lo siento Pero cortaré directo Porque O sea, no es cuestión De estaros presentando Un directo Que va a estar Atrozo Atrozo Porque es que no 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 tiene sentido Intentaré solucionarlo A ver si Yo qué sé Y los gráficos no son Porque Repito Tengo un programa menos Y Y ya he estado retocando cosas El otro día Estuve jugando también Warframe En directo Y le tengo Y tengo Los mismo gráficos No he tocado nada No he subido nada ¿Sabes? ¿Me dirás tú? Que es por la cara Sí, sí A ver Qué podemos hacer Qué tal Hoja de shift Creo que me falta La hoja La hoja Porque creo que tenía La empuñadura ¿Verdad? Emmentario Empuñada de shift Efectivamente No te voy a meter Perdón Perdón No, no, no Te parto la cara Lo que quieres tú Pero bueno Pelea ahora mismo A ver Si Si vemos que sigue Estando idiota Podría explorar Con otro juego Pero no sé No sé A lo mejor digo A tomar por culo Y me puedo conterrar Ya, verdad Aprovechando que ya estuvimos hablando Y te enseño mi espada De navidad El puto feo gato Eso es que Todo el hate, eh Sin motivo a lo uno Yo me imagino A la persona Que le eligió Los colores Y tal En plan Me quedo Súper chulo Yo, yo Me encanta No, vamos a estar Los cinco minutos De esta misión Porque al menos Aquí los tirones No tardan tanto Entiendo que Porque el mapa Es más pequeño Entiendo ¿Sabes? Que en el En Cetus Los tirones Estaban siendo más largos Porque Supongo que Como el mapa Es gigante ¿Sabes? Si, le estaba petando La cabeza Supongo Pero que repito Que hemos estado En directo Y nada Ya ¿Dónde me dirás tú? Toma celula ahora Increíble Joder Con la falta que me hacía, eh Increíble Gracias videojuego Me encanta Porque dos se fusionan En el mismo sitio Pero este ya no Ese dijo Yo voy por libre Si Me lía ver un Grineer Ahí En un mapa de Grineer Y pensar que no le tengo que atacar ¿Sabes? Vale Aquí se me ha pegado Fuerte, eh Si, aquí No sé La verdad No sé qué es lo que está fallando ¿Cómo? Vale Coño Le costó Cambiar de puta arma, eh No sé No sé No sé Qué está pasando Vamos a Reducir cosas Para al menos Terminar esta misión No Para ver si se mejora Esto no sé Esto no sé qué es Uf, no, por favor Uf, no, por favor Que me muero, eh ¿No has visto eso? Ya Parece que tengo dioptría Nada, tío Ni bajando todo Es que no sé Está hoy de estúpido Aparte No son pocos O sea, no es Que me diera un tirón Hace una hora Es que llevo 20 minutos Y me ha dado como 7 u 8 tirones Ya No, si, te damos montones Y llevo nada de tiempo ¿Sabes? Bueno, de hecho 7 u 8 Grandes Porque si contara Los pequeños Estaría sobre los 20 tirones Ya Coño, los greenier Consigo más daño Si voy con esta arma En vez de que con la otra Subo un poquito el daño Estás consiguiendo como un montón de células, ¿no? Eh, sí Voy con el gato No sé Tener 4 células En 4 minutos Es lo normal No con mi gato Sí Lo que pasa es que no vas a sitios Donde den células Esto sigue siendo Saturno Además ¿Sabías que había un jefe Con el que puedes formar células? ¿En serio? ¿No serán Saturno? Sí Efectivamente No sé cómo lo has adivinado ¿Y qué tienes que esperar a que brille? Sí Golpearle en el brillo Para que no vuelva a brillar Y así condicionarlo de por vida Y así condicionarlo de por vida ya Para que nunca sea nadie importante Joder Qué duro, ¿no? Todo súper oscuro Sí, sí A ver, Warframe es bastante oscuro Ahí está todo el mundo con todos los buffon mío No sé Sí Miraje Jojo Ojo Mira el sol Toma Dije por favor que va conmigo A la nave Fíjate a través de la nave Me cargo todo Me cargo en Dios Increíble No puedo jugar Voy a apurar haciendo Las tres misiones estas Voy a ver si puedo llegar a la hora ¿Vale? Para hacer al menos hoy un directo Aunque sea cortito Pero un directo Y vamos viendo Yo no espero por esta gente A mí me son las cojones A esta altura ya de la vida Y la parecesis también Es como las cubas Y las tenet Entonces le tengo que meter formas Para que llegue al 40 ¿En serio? Sí Es puta buena Pero Por ahí tienes que gastar un montón Por favor Tecle es testigo Que yo le estaba dando Yes Te choco Los tufos por no me digan esas cosas Que me sonro Esas cosas aquí en público Le gusta fuerte a la mami O sea Hombre A la moma Oh mama Hace tiempo no veo Los podcasts de esta gente Yo lo Los tachos que vi contigo Son muy buenos Son muy buenos Yo me parto el culo Cuando se ve Me quemé Me quemé Me gustaría Pillar alguna zona buena Aquí Normalmente Me gusta cuando Son mapas así Donde te mueves ¿Sabes? Me gusta poner los bufos En las puertas Porque así sé que Cuando la gente vaya y venga Sí o sí Va a coger el bufo Lo hago por su bien Soy Soy la La moma Wisp Y estoy Tengo En las puertas Colgando Unas rebequitas Para que cuando pasen Corriendo Se abriguen Y un tape Exacto Me cago en la leche Que no quiero a mi madre Me cago en mi puta madre Esa puta madre Es increíble Es que es increíble La misma frase Sí, sí Es que ni un segundo Tarda Que no quiero a mi madre Me cago en mi vida Ay, el pobre Queriendo expresar Su cariño Sí, sí Que era tan fuerte ¿Qué es? El pobre Perdón Perdón Yo soy quien Le estaba entrevistando Y me descojono Ahí mismo Sí, no, no Yo Yo me parto el culo 200.000 Este golpe Quita un huevo No sé por qué Pero hay veces Que metes el golpe Este Y quitas burradas Nada 63.000 En el escudo 20.000 153.000 2.000 334.000 El golpe El golpe Tiene pinta de ser fuerte El aspecto De la animación El cómo Hace la animación La sensación Que da Que caer así En rotundo 174.000 Vas haciendo daños Bastante Bastante gracioso Pero solo de vez en cuando Es lo que no me gusta Que no es consistente Si fuera más consistente Eso Sería puto increíble Te lo juro Y creo que eso cuenta Como golpe al suelo Esto ¿Ah, sí? Sí Cuenta como esto ¿Ves que tiene el mismo efecto? ¿Verdad? Entonces creo que Si me pongo un mod De estos de más daño Contra el suelo Puede ser bastante gracioso Creo que Creo que afecta Por lo que a lo mejor Quito de repente 500.000 O un millón ¿Sabes? Por ejemplo Si voy con la gran Te digo yo Que quito un millón Si le potencio eso Al menos Y luego está El golpe fuerte Que Espérate Esos han sido 5.000 Espero que no Eran 5.000 Vale, vale, vale 7.000 4.000 143.000 143.000 Por eso te digo Que a mí me pareció Ver 5.000 Pero Espero que no Porque No, mira No, porque Tendría 90 y pico De daño Vale La mejor forma De comprobarlo Esta vez No me ha dado Tantos tirones No, entonces Irá un poquito mejor Tal vez Aquella era Que estaba Como reajustándose Otra vez Ni puta idea Pero Espero que se detenga Que es una mentirosa Más Una mentirosa No Esto Yo no la puedo Controlar Me cago En to ¿Qué queréis A pensar Que voy a tener Que conseguí A wish Dos veces ¿Por qué? No la subsumas Tonta del culo Cuando la tenga No sé Sí No la subsumas Espera Que esté la prime Y subsume Es la que tengas Y te quedas Con la prime Si tú y yo No usamos El minto Si tú me dices Que estás en el Let game Y quieres tener Todas las habilidades Y no sé qué Pero no Dices coño Vale Pero no es el caso Es que Me estás contando Borracha Es que se me olvida Que voy a acabar teniendo prime ¿Con quién voy? Venga Ve con Con Nights ¿Qué pasó? Está la maldición Con una peli japonesa de miedo ¿Sabes? Y ¿No es la de The Ring? No No Hay una que es la Que es una tía Con el pelo así Hace delante Lo típico No, no, no Porque la de The Ring Es The Ring Pero es una Que aparece en una casa Abandonada Y te persigue así ¿Sabes? Como si fuera una araña Pero Pero es una niña Entonces es muy muy igual ¿Eh? Ya Como todas las pelis Japonesas de miedo Y aparece un niño también Y el niño da todo el puto mal rollo Es un niño maquillado Y ya está O sea No te creas que tiene mucho más El efecto ese Si Simplemente un niño maquillado Y da mal rollo Si Bien Porque te miras fijamente Y ya está Y no ocurre nada Y toda la peli Son Los personajes Ocurre algo Y se giran A La La velocidad más lenta Que pueden sus cuerpos Y su mente lograr Si, si En plan ¿Sabes que ocurre algo? Y hacer así Y no estoy exagerando ¿Eh? De verdad ¿Y en serio? Si, si Y las secuencias son A lo mejor Diez segundos De solo la persona Girando el cuello hacia atrás No voy a poder ver esa peli Ya, ya Por desesperante Y esto venía Cuento de algo Y ya no me acuerdo Ah Si Y el rollo es que La 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 niña ¿Vale? La chica Hacia él ¿En serio? Cuando lo perseguía Eso si me doy a cague La peli es una puta mierda No da miedo Pero justo eso Cuando se presenta Y soy él No me se logra ¿El eso? Y sabías que estaba ella ahí Y a mí me la va a socar De pequeño Pero eso es como el de Ah, estoy perdida Yo recuerdo que no hacía ruido Si Si Alien o Predator Los dos Vale Los dos hacen ruido Lo que pasa es que Predator Solo hace ruido O sea Grita Cuando lo ves No, no Pero era un ruido En plan así Del estilo Eso Ah, si Ah, si Entonces Alien Porque Predator Se basa en el sigilo Entonces no hace ruido Para encontrártelo Cierto, cierto Pero si Cuando se quita la máscara Y hace como un ruido raro Un grito ahí Extraño Que está guapo Pero es Alien El que Es básicamente Una serpiente de cascabel Creo Bueno, estoy yo ahora flipando Me juraría que sí, ¿no? No lo sé, no lo sé Repito No estaba segura Pero Es que hacen ya tantos trucos Para los sonidos Y para todo Que me pierdo ¿Sabes? Porque sé que No sé si es Alien Pero juraría que hay un monstruo Sí Que cogen el sonido De una serpiente de cascabel Y lo ralentizan O lo hacen más grave y tal Para hacer el sonido De la criatura Y no sé ahora Si es el de Alien O quién Joder, pareció curioso Porque es en plan Joder ¿A quién se le ocurre? No, en plan Un sonido que dé miedo Ah, una serpiente de cascabel Pero reducida No sé qué es En plan O con tal efecto Sí Lo que es tener La imaginación, ¿no? Respecto al sonido Que también te digo Me creo muy fácilmente Que el sonido base De la de cascabel Te dé puto cae ¿Eh? Eh, supongo Supongo que tenemos ya Ese instinto De que ese sonido No es bueno Por eso te digo Oh, te puede hacer gracia Decir Ay, que coca No sé Y luego ya morirte Ay, tengo hipo Yo ahora estoy pensando La primera vez Que un niño Tiene hipo El susto Que le tiene que dar O sea, lo mal Que lo tiene que pasar El pobre Porque es algo incontrolable Y de repente Le está dando como Spasmo al cuerpo Y me ha dado como Mucha pena Mentalmente ¿Sabes? Me imagino Un niño todo Todo asustado En plan ¿Qué me está pasando? Me muero No, pero Me imagino ¿No? Ahí tienes agua No, yo Vale Voy por agua Me cago un dios Es que ahora Al reírme Me imagino Que en plan Cuando eres un bebé Que no eres consciente De nada Sí Habrás tenido hipo ¿No? Y entonces Cuando ella empieza A tener conciencia Tu cuerpo está como ya Entre comillas Habituado Porque ya te ha pasado Varias veces Lo que no eras consciente O tal vez sí O tal vez de repente Hay un niño Que tiene hipo Y dice Miedo ¿Qué es esto? Es que Imagínatelo Me da la situación De repente Porque claro Tú no sabes lo que es Y de repente Tu cuerpo Empieza a tener spam Y Y yo me salido Y tu perro Y un perro loco ¿Qué pasa? Que aburre Toma buena Sí, no O sea La rodilla bien ¿No? Sí, sí No parece que puede Eso puede Y luego levantarme La rodilla fuerte Ahí Strong Hombros fuertes Pachi Hombros fuertes La pachi Vamos a tirar La bola Esta Y que sea Nuestro protector Les chavo Qué basura de arma La que lleva Este señor Son una mierda Esas pistolas De verdad De corazón Son las Toxocists Las Toxocists Esta Son Una basura De verdad Todo está ahí ¿Se maneja? ¿Se controla? No 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 Dejá el aporte Y ya la cerrarás después Qué control que tiene esta niña Si vive para camarera Impresionante En verdad Yo soy de los que Te pone un plato Le pones 28 cosas encima Y te lo llevo ¿Sabes? Soy Soy ese tipo de gente Ay, qué rica la agüita La agüita La agüita Agüa Agüa No, pues a mí me hace gracia El serio Ay, muchas gracias Thiu Por el follow O De W Que también Eh ¿Qué estoy diciendo? Ah, que me hace gracia El UW Pero el UW En plan Mal O sea UW Como de mala leche Vale Vamos a hacer esto Para me regalas Si reliquias Axie No, también A ver Es fácil ir a farmearla Si quieres voy y te ayudo Y así saco yo también Aunque Estaba pensando en cortar Dentro de poco Te aviso porque Está yendo los rarillos Sí Hoy está Hoy está dando tirones el juego Y no sé por qué Incluso he reiniciado el juego Y sigue dando tirones Eh ¿Yo para qué vine aquí? Ah Para Para la La escultura y a Tana Pero eso Si veo que Que va bien y tal Te puedo ayudar a A sacar un par de Axies Que se sacan súper rápido En verdad Lo que pasa es que siempre Como que da pereza Decir Yo voy a farmear reliquias ¿Sabes? Porque estás Estás como tan acostumbrado A tener reliquias De refilón Mientras haces Misiones Que de repente Ir a farmear reliquias ¿Sabes? Por el hecho de farmear reliquias Se hace raro Y se hace pesado Pero las Axies No son difíciles Ni nada No son Rápidas de conseguir ¿Por qué no? Eh O sea No es una captura Pero Pero aún así Vale Pues ve pasándome Tu nick de De juego ¿Vale? Y te invito Por un momento Lo leí mentalmente Como De rec De rec Suele pasar Que a veces Yo leo más Algunas cosas Porque En mi mente Lo leo Con espacios Que no existen O le añado letras Que no están Es lo que ya hemos hablado ¿No? Lo de Que no lees Sino que lees Creo que es como un 25 Un 50% De lo que tienes delante Porque tu cabeza Lo que hace es que Completa el Las palabras Lees el principio Lees el final Y tu cabeza Lo completa Sin más En plan Pero ¿Dónde vas? Motivada Pero ¿Por qué pareces Una rapera Hablando? O sea No entiendo Deja Maró Que sea feliz Y que sea feliz Dándolo todo A la tía En verdad me gustaría Que esos personas Más secundarios Como Maró Y tal Tuvieran como Una aventura O algo Para profundizar Más En por qué son Quién son Y por qué Hacen lo que hacen Estaba pensando En la de Onda nocturna Nora Sí Tiene como Una especie de lore Pero no No mucho Tiene lore Lo que pasa es que Nosotros Nos hemos estado Perdiendo Bastante historia Porque Estuvo Lo del lobo de Saturno Y luego Lo del otro Que no sé Cómo se llama Pero no sé No sé qué era La otra aventura La verdad La segunda No sé qué fue Nosotros vimos Nosotros vimos A partir de la tercera Que es la de Todo el cristal Y todo ese rollo ¿Te acuerdas Los enemigos Que se cristalizaban Y que costaba Más matarlos Vale Sí Creo que me suena Un poco Sí Pues Nosotros Nosotros empezamos Con lo de La onda nocturna A partir de ahí En plan Supimos que existía Tú no Tú ni siquiera Jugabas en aquella época Pero Vale Estoy en público Esto podía Directamente escribir ¿Verdad? Después de Farmer Voy a Farmer a Loki Prime Para venderlos Ok Pues Suerte con ello Y Y ánimo A ver Vamos a Ponernos Para interrupción ¿Qué me pongo? Agua con Supongo Que no es malo No Voy a poner a mesa Creo que es más cómoda Vale Pues vamos a Lua Y era en Interrupción Apolo Vale Pues dale ahí Cuando estés listo Y ya A ver ¿Qué tal? En verdad En verdad Tengo que farmear Las hermanas Parvo Y sacar lo que me queda Igual que Pillar las llaves corruptas Abriendo reliquias En En el Railjack Ah que bonito El reliquio Es la de Sí la de ¿Cómo se llama esto tío? No sé Sé que tiene un nombre Pero Pero es la de las hermanas Parvo Sí No me va a salir el puto nombre No me va a salir el puto nombre No me va a salir el puto nombre Justo Justo eso Eva Eva To kill ya Me sella los diálogos De las malditas interrupciones Por las malditas reliquias Axie Y de estar farmeando luego contigo Para la Para la Seltra Que me da asco ya Mira Mira que nos costó sacar la maldita Seltra Ya Pero valió la pena Jope y tanto Pero Pero costó Costó Pero costó un huevo A mí no me costó nada Yo te lo dije Yo estuve Me puse una tarde Y en esa tarde hice como cuatro Cuatro interrupciones Y la saqué Y yo como Ok Es que ¿Cuántas hicimos? Muchísimas Hicimos un huevo Yo me acuerdo que cogí tu cuenta y todo Y ni aún así salía Tío Es que hicimos Veinte mínimo No Veinte mínimo No Es que hicimos Veinte Y yo todavía me estaba quejando De que no salía ¿Está por aquí? Sí Está por aquí ¿Cómo? He dicho que te mueras O sea Pero Y esta falta de respeto Si a mi persona Que se creía Que podía sobrevivir Pues soy una puta mesa Yo te tiro el cuatro Tú te mueres Y ya está Así es simple Ese es tu trabajo Bueno Pero él era una silla Bueno ¿Y qué? ¿Sigue estando por debajo de mí? Eso es verdad Ahí está ¿Quién fue una silla? O un mantel ¿Eh? O un mantel O un mantel Aunque prefería la silla La wisp esta ¿Va a poner buffo En los dos lados? ¿O le suda todo un huevo? Pregunto Vale Lo peor es que Yo no tengo casi Reliquias Axie A ver No tengo casi Tengo como 30 o 40 ¿No? Pero Es de las que menos Es de las que menos Porque por ejemplo De las Neo Tengo probablemente 600 reliquias Vale Y probablemente Me esté quedando corto Muy corto ¿Vale? Pero claro Como me pongo Como estuve a tope Farmeando Experiencia No veo por donde está Vale La M2 La M2 No la de mesa ¿Quieres que lo busque? No Es la de mirar Búscalo Búscalo Pero creo que es la de mirar Axie M2 ¿No? Si La Vectiframe viene con Ash Efectivamente La Rara La Rara La Última Magnus Ah la Magnus Vale eso tiene sentido El Barril supongo que es el Cañón Si No Pues si Si es Barrel Es Barrel Es el Cañón El Barril ¿Ese? No pues yo que digo Si es Barrel Es el Barril Y fue como No, no coño El Cañón No sé Y luego te da el Chorris de Titania Y el Plano de Nash Esa la quiero Para los Idolones Esa arma se usa siquiera Para los Idolones El Meta no está con la Redeemer Prime Porque se vuela de un toque Las piezas del Las partes del Del Idolón Es que no la tengo Pero te perdiste el evento De O sea no lo pudiste conseguir En el evento de mesa En la rotación En verdad Cuando ves lo de En la parte de segunda oportunidad Si Va a ser Va a ser complicado conseguir todo lo que falte No necesariamente Si No jugué porque tenía Semana de exámenes Mmm Que putada Entonces Ya sé tiempo Que no sé lo que es eso Por suerte Pero bueno Piensa que vas a tener una Una segunda oportunidad Literal Eres de España ¿Verdad? Efectivamente Algún problema con España Te aparto aquí El meñique del pie Te imagino Con España no Estoy agresivo Por el asiento Comprendo Soy concretamente Tinerfeña De la calle Concretamente Concretamente En las coordenadas 28 Durbente Me sé las coordenadas perfectas En mi casa No, no, pero es gracioso Porque justo El acento de aquí Es muy distinto Al peninsular A mí Las veces que me han dicho Que han descubierto Que soy Canario Es por el Porque digo plátano Ya está ¿Por qué? Porque de resto Es yo que sé Banana O algo así ¿Sabes? Claro En Latinoamérica Es verdad que No es plátano La mayoría de sitios Es un banana Entonces Me han dicho Buah, no sé qué Claro Claro Y como además Aquí somos famosos Por el Por el plátano Que es el plátano canario O sea, ya está Yo vivo Del otro lado Acá se dice De ambas formas Tiene sentido también Sí Potenciadores de créditos Cuidado Me ha salido una puta mierda Llevamos dos rondas Y solo tengo 8000 créditos Impresionante Tremendo el dinero Cómo se consigue en este juego Yo soy de Panamá Eso tiene sentido Coincide La información dada Coincide No, es que claro Depende del sitio Claro Depende muchísimo Pero eso a mí me Pero gente peninsular Que me ha pillado Porque digo plátano Que dices tú ¿Cómo? ¿Sabes? En plan ¿Cómo se dice? En la península No dicen Panamá Es que eso Yo flipando Yo en plan No entiendo Aquí Las cuatro y media Efectivamente Cuatro Veintiocho Concretamente Y ahora En la península De España Las cinco Efectivamente Y ahora me dirá No, yo estoy aquí A las cuatro de la mañana Acá son las Once y veintinueve Por la mañanita Bueno A esa hora Es cuando yo Normalmente me pongo A jugar A adelantar Cosas fuera de cámara O a querer morirme Muy fuerte También Porque no me quiero Levantar de la cama Depende del día ¿No? Sí Están los días Que me levanto ahí Buah, madre mía Directo Voy a adelantar cosas Y luego hay días Que digo No, ¿por qué vivo? O sea, no entiendo A veces me la paso Viendo vídeos Porque me da pereza jugar Tiene sentido Lo peor es que conozco Montan gente Que es así Yo no puedo Tío De hecho Yo veo vídeos Mientras juego ¿Sabes? Y luego no me entero Una mierda De lo que me están De lo que están haciendo En los juegos No, no Incluso Sin contar yo que sé Podcast O gameplay Sí Series Que digamos Que tienes que prestar Más atención Sí, sí No, también Yo estoy con la Aquí Con la señora Aquí presente Yo que sé Viendo una serie Y de repente Oye click, click, click Del ratón Y yo ¿A qué está jugando? ¿A qué está jugando? Yo No, pues estoy Yo que sé En Minecraft Estoy aquí En Warframe Parmeando tal cosa Eso sí Sin sonido Eso es verdad Que se lo pido Sí, claro Me bajó el audio Obviamente Del juego Sí, yo también Hago lo mismo O sea Se ha introducido Mucho En la cultura General El hacer algo En el ordenador Mientras ve un vídeo O oye un podcast O ya no solo Un ordenador Sin amor Ir a hacer ejercicio Y ponerte un podcast Sí Yo por ejemplo Te lo he dicho A lo mejor Recogiendo la cocina Y tal Y me pongo A ver Algún vídeo De fondo Me encanta Porque él Él le está sacando El doble de daño Que yo Pero yo le saco El doble De kills ¿Cómo es eso? Sí Porque él hace Un daño excesivo Hace mucho daño Pero yo hago el daño Justo para Para matar al enemigo Si te das cuenta Yo necesito Dos balas Para matarlos Por lo que me quedo Más cerca De la vida real Que puede llegar A tener el enemigo Con mi daño En cambio Él cuando mata Excede muchísimo La vida que tiene El enemigo Por eso Él está haciendo Más daño que yo ¿Sé? No lo sé Va con la tetra tenet Eso tiene sentido Y la nucor Es lo que me pasa A mí con la brama Que a veces No he hecho nada En toda la partida Tengo 0% de daño Y un tío Un 99 De repente Meto un tiro A 5 enemigos Y me pongo Un 99 de daño Y es en plan Ok Balanced La brama Es una cosa La brama Al azar Todas las cosas Que explotan Y tienen mucho daño En general Es una gilipollez La plasmorte Neto es una gilipollez Es ridícula Joder La acabo de La acabo de dar Como un colador Al pobre Y nada más Que los Los disparos En Elsa Mesa es muy bonita Se caga encima En mesa Cuando pilla El buffo De esta señora El buffo De velocidad No pero este Me da muy poco Me está dando Solo un 27% De velocidad de ataque Yo doy como Un 50% Casi Creo Bueno Podemos intentarlo Un día De Tú vas con Will Yo cojo a mesa Y probamos Pero se caga encima Mesa Cuando ya llega Al punto que la mira Ya está ultra cerrada Que es cuando más rápido Dispara Llega un momento En el que el sonido No da de sí ¿Sabes? Como con las diplas Sí, sí No, el sonido El sonido del juego Ya no da más de sí Porque son demasiados Proyectiles a la vez Sonando Y el juego se caga encima Es una cosa impresionante Tú que yo estoy aquí Pescando Hablando de De mesa Diciendo cosas bonitas Y Me estaba Sí, sí Me estaba alejando aquí De las zonas Que tengo que defender Mira eso Ya le triplico El número de kills ¿Sabes? Y aún así Me sigue sacando daño Vale, creo que es la M3 La de mesa Confírmamelo Esta es la M2 Y creo que me confundí Porque creo que es la Axie M3 La que te da Algo de mesa No sé si era el chasis O los sistemas O te daba algo de mesa Tengo que Ok, ok Don't worry Con Ibarra hago Más daño Eh... Supongo No sé cómo tendrás Buildeado Entiendo que Te refieres A con el arco Supongo El arco Ibarra mete bastante También Pero aún así Te aseguro Que Que no mete más Que Que la Brahma Lo de la Brahma Es una estupidez De arma La te trago Críticos rojos Con Ibarra ¿Por qué? ¿Ibarra tenía Algo especial Con los Con críticos? Es que no me sé La pasiva No me sé La pasiva De Ibarra Ahora yo pensando ¿Cuál es la pasiva De Ibarra? A ver Voy a buscar primero La M3 Y ahora busco La de Ibarra Porque sé que Sephir aumenta La probabilidad crítica Con Aumenta la probabilidad crítica Si golpeas Estando tú En el aire ¿Sabes? Que de hecho Es lo que uso Para usar La La katana ¿Sabes? Y explotar a la gente La tengo Con el minto De Cora Vale, vale, vale Yo es que El minto No lo uso Entonces normalmente No No me doy cuenta De esas cosas Te dan Las neuróticas Como de los raros Vale De mesa Entonces Efectivamente Yo creo que Completamos esta ronda Y me piro Tanto para resetear Como para cambiar Un poco el equipamiento Que Me estoy ya cansando Estar con mesa Y me piro No 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 lo veo, coño No lo puedo disparar si no lo veo Me parece super chulo, la idea del elminto, pero es que no me gusta quitarle, no sé Ya lo que hemos hablado de que, en cierto modo, pierde un poco la personalidad del Warframe Pero que está bien, que lo quiero usar, obviamente, está ahí y es super útil Pero a mí me quita toda la gracia, si cojo un personaje es porque quiero esas habilidades de ese personaje No sé Sé que me pierdo eso, o sea, combos super rotos y tal Pero como Warframe no es un juego especialmente difícil, o sea, vamos a ser sinceros No es un juego difícil, salvo dos o tres cosas porque están mal hechas, pero... En general está todo bastante sencillo ¿Dónde está la salida? Bueno O sea, me estaban tapando ellos, con las caras, el símbolo de tal ¿De verdad no podían haber hecho Digital Streams que tuviera prioridad el símbolo de salida? Bueno, no sé, yo a mesa la tengo con el minto de Sevagot, curación infinita ¿Ahí? El minto de Sevagot No sé cuál es el de Sevagot ¿Cuál es el de Sevagot? Como no usa Sevagot, ahora no sé qué habilidad es Ah, la de... creo que ya sé cuál es, la que manda como una onda alrededor de él o algo así y ralentiza a los enemigos Y creo que si les haces daño, te curas o algo así, juraría Pero tienes a Sevagot, ¿no? Sí Dije sí ¿Qué nombra? Se llama... se llama... se llama con nombre habilidad Me voy a poner a quién ¿A quién me pongo? ¿A Zephyr o... o a Nesha? No, no sé si eres más convencido Tengo esto bien... bien editado, bien tal Wow man Let's have ¿Qué está aquí? ¿No? ¿Cuál es lo de Ivana? ¿Qué es lo de Ivana? ¿Qué es lo de Ivana? ¿El qué? ¿La pasiva? ¿El qué? ¿La pasiva? Así que... Warframe Plain, Conclave, Adquisition, Talsos... Debería salirte arriba, espérate un momento ¿Viste el ordenador? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No toque cosa usted! ¡Coño, carajo! ¡Felotuda! Yo también te quiero y tal Ah, sí ¿Sí? ¿Te lo juro, eh? Mira, el único Warframe al que le tengo el minto es a esta señora Pero simplemente porque tengo una build meme Y ni siquiera necesito esa habilidad del minto O sea, no es obligatoria tenerla Pero... Pero me hace gracia Hace simple Es literalmente el único Warframe con el que tengo el minto Porque para lo único que he usado el minto fuera de Zephyr Ha sido cuando... Cuando... Cuando subo los Warframes de nivel ¿Sabes? Que... Que les pongo la habilidad de Ibarra O de... ¿Cómo se llama? De Equinox Para dormir a los enemigos Y entonces subirlo rápido de nivel Ah, claro Porque tú vas solo Claro Porque yo voy solo Entonces le pongo eso con el minto y tal Y luego se lo quito Tienes sentido Es una buena estrategia Se te ha... Se ha bloqueado tu móvil Ese es Bueno He intentado buscar la información esa Pero... Olvídate Si, si, si Se atrevo y vuelve Vale Ahora si Espera cuando pueda Debería aparecerte una... Unas pestañitas De habilidades Aquí Un... Habit Y debería de ponerte la pasiva Pasiva Y Vala Tiene un radarignato que detecta enemigos En 20 metros Y... Marca su posición en el minimapa Este efecto estaquea con... Intento animal Radar enemigo Censores enemigos Y todas estas cosas Esto puede estaquear hasta 161 metros O más Con... Miembro... De equipo Debido al... Efecto compartido de aura Pues eso es Radar enemigo Básicamente Puta mierda A ver Supongo que esta guay Esta gracioso Pero... Es como... Hay... Hay... Pasivas mucho mejores que eso A ver... Para mi es que el radar enemigo Debería estar de base Lo siento Soy de esas personas Que opina que el radar enemigo Debería estar de base El de tesoros No, vale El de recursos Todavía te compro que no No... Pero el de enemigos Tío... Porque estoy yendo como super a cámara lenta Y aun así Es mejor pasiva que la de Neisha, eh Dice... Pero solo saca críticos Rojos en camino de acero Básicamente late A ver la de... No, la de Neisha es mejor que la Ibarra, eh Que te desliza un poquito más Un poquito más, no Te desliza mucho más rápido Y más tiempo Y más distancia Tú, porque no te sabes puto mover Pero... Pero la pasiva de Neisha hace que vayas súper rápido a los sitios Y te ahorro un montón de tiempo Es mejor eso que... Que tener un poquito de radar ¿Sabes lo que te quiero decir? Sirve para estar literalmente quieto dos horas Y solo... Disparando Ya así... Si me imagino Lo que pasa es eso Que yo... El Elminto Lo veo guay Me parece una idea chula y tal Pero no me gusta usarlo Sin más Pero sé que hay gente que hace locuras Pero en plan... Barbaridades Una cosa súper chorra Es la que tengo ahora mismo Porque me hace mucha gracia Y es una chorrada de buil, ¿vale? Es muy simple Es ultra simplona, pero... Es eficaz y ya está ¿Sabes? Por algo tengo ahora el 87% del... Del daño del... De la partida ¿Sabes? Porque es una buil súper súper simplona Podría incluso mejorar la buil Pero... Pero... Es una buil meme O sea, es una buil que no... No me estoy tomando en serio Pero es que hay veces que quito... Yo que sé... Ocho millones Ahí es como... Ok... Facilito No quería hacer eso No quería hacer eso Es ridículo El daño de eso está enseñado A parte me encanta porque la buil es súper simplona O sea, es en plan... No, aprovechas... Ella mete... Ella da crítico si... De un toque Bueno... Eh... Si... Ella da crítico... Ella aumenta el crítico de las armas que usa Siempre y cuando está en el aire, ¿vale? Pero me aburre jugar así Ya, a ver... O sea, estar quieto es aburrido, obviamente Por eso ya te digo Por eso yo esta buil es meme Y no... No me la tomo en serio Ni hago el minto con otras cosas y tal Porque para mí es más divertido jugar a pelo y ya Ahí es donde yo encuentro la diversión Personalmente Eh... Y la buil con esta señora es básicamente que su pasiva da crítico Si golpeas estando en el aire, ¿vale? Creo que es... Te da 150% de crítico o algo así, ¿vale? Que se aplica... Se aplica de forma... O sea, se suma a lo que tengas tú con mods, ¿vale? Es decir, no es... 150 por encima de lo que ya tengas Sino que es 150 a la base del arma Vale Entonces, está bien Y como para activar lo del contagio de Exodia Tienes que estar en el aire ¿Vale? Pues ya la pasiva la vas a usar siempre, ¿sabes? Básicamente Eh... Y luego del minto le tengo el eclipse de Mirage Para aumentarle el daño ¡Guau! Boil ultra compleja, ¿sabes? ¿Cómo puedo conseguir hoja de war? ¿O lo tengo que comprar con Simari? De hecho, creo que solo la puedes comprar con Simari si la has conseguido Antes, juraría Ok Pero... Te la pasaría Pero es cara, lo siento Son mucha reputación Eh... Pero básicamente es derrotando conscientes ¿Vale? Entonces, vete a mapas donde salgan conscientes Y... Y ponte a matar como un loco ¿Cómo? No le hice nada Vale Lo viste que el primer golpe no le hizo nada de daño Le hizo cero Hay veces que pasan ese tipo de cosas con algunos ataques o algunas habilidades Que no entiendo muy bien a cuento de qué, la verdad ¿Le di? Sí Normalmente esto con Wugong es mucho más fácil, pero... Con esta señora como te puedes... ¿Sabes? Puedes tirarte un pedo muy fuerte e ir súper rápido Un pedo muy fuerte Hello Hello ¿Es lo que hace? No me estoy inventando nada ¿Esa es la habilidad de Mirage? Sin pedo Sin pedo Ahí estábamos Ahí estábamos Me encanta porque creo que entró justo cuando dije lo de... Se tira un pedo muy fuerte Hola cero ¿Qué tal cero? Estabas llegando tarde ya, eh Te estaba aquí contabilizando las horas de trabajo Te imaginas Pero llegó tiempo para el tintero, eh Eso es verdad Eso es lo importante al final del día Aquí estoy Muy bien, muy bien Una que tampoco tiene sentido, Sarin Ya, Sarin es una gilipolle Sarin es... Sarin es una estupidez sin más Alguna cosa Silencio es proletal, eh Mira eso Se tira un pedo muy fuerte y sale disparada, tío, es increíble Y ya está La tontería Ahí coño, fallé el... El proyectil Está enganchado Estaba como enganchado en el muro, lo viste, ¿no? Yes Se quedó como colgando, pero bajó, volvió a subir, volvió a bajar Sí, fue raro Estabas con Claudia, así que dije, me permito llegar tarde Ah, bueno Tiene sentido Tiene sentido Coño, me engancho yo solo Bueno, seguimos hablando de Terraria, como cuando empezamos el directo Es que me encantó que pude empezar el directo Y andando de Terraria, pero un rato, eh Sí Joder, tío, es que me encanta Terraria, te lo juro, eh En general, me gustan mucho los juegos que juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Soy una persona que sé lo que me gusta Eh, es raro Eh, harán cap level ¿Qué? ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¿Los enemigos? ¿Los enemigos? Porque si, si es por enemigos, creo que no hay cap, eh No lo sé si hay cap, pero juraría que no Al menos yo nunca he visto Nunca he visto que se pare el nivel de los enemigos Pero no lo sé Si hay cap, nivel A mi no me sé cómo lo tengo A ver Joder Eh, bastante bien Agradable En el Little Harry Y me hace gracia, me hace gracia porque no me hace un puto daño Porque como tengo lo de aviador y luego lo de aerodinámico y no sé qué y su puta madre Pues ya está, en cuanto estoy en el aire tengo un 80% de reducción de daño Y es como, ok Como estés volando no te toque nadie Básicamente Más de eso, el juego ya no te suelta más enemigos De mayor nivel al menos Joder También te digo, el tiempo que tienes que estar en una misión Para que te toquen enemigos de 9999 Es que tienes que tenerse ahí, el dígito, ¿no? O sea... Es que lo más rápido sería empezar en camino del acero Sí, obviamente ¿Vale? Porque así los enemigos tienen nivel base más alto posible Y entiendo que, no sé si suben Por... Porcentualmente O si suben... Cada X tiempo, no sé cuánto, ¿sabes? Son como 6 horas ¿Pero por qué? Porque va en porcentaje Porque es lo que yo... Lo que yo no entiendo de cómo escalan los niveles Yo entiendo que... Yo entiendo que... Si son 6 horas... Es porcentual Tiene que ser porcentual por cojones Porque es que no queda otra, es que... No, no, no... Para llegar a ese nivel Tiene que ser porcentual Que tampoco es que 6 horas sean poco, ¿eh? Nada, claro 11 horas aprox en una misión de supervivencia Y unas 3 o 4 horas si rusheas en interrupción Entiendo Creo que escalan... Debido al tiempo... Tal vez... La verdad, no sé Es que no tengo ni idea No sé cómo escalan Yo, de todas formas, nunca hago misiones tan largas, la verdad De primero, porque... ¿Para qué complicarte cuando puedes reiniciar? Tardas un par de segundos Y ya estás otra vez con un enemigo de nivel bajo Que cargarte es fácil Y de segundo, porque... Porque, qué pereza, no tengo tanto tiempo Escalan según la rotación Exacto Tiene más sentido eso Ya, pero aún así Y por eso, claro, en una interrupción se rusheas Ya me aburrí Vale, pues terminamos esta ronda y ya si eso te va Me toman por culo todo el mundo La... La... Fagre esta o... O... Fagre, no sé cómo se pronunciaría Ajá Es... El arma... Es una... No sé si es la más, pero... Juraría que es una de las armas con más DPS de los juegos Ah, pues mira Pero... Solo puede atacar a un objetivo Entonces... Entra en acción ahí Zephyr Que junta a la peña con los... Con los tornados Le disparas al tornado y todo explota Todo se derrite Ante la... Ante la... El arma esta de mierda Ya, lo hacemos para medir el potencial de las builds Qué pereza estar ahí tanto tiempo Nada más que para ver el potencial de unas builds O sea, lo... Lo veo lógico en el sentido de... Entiendo que lo hagan por eso y tal Pero al menos yo personalmente no lo haría ni loco Qué pereza Teniendo el simulacro que te puede hacer una buena idea Sí, pero ellos quieren ir a lo... A lo... No let the game Ellos quieren ya el overkill, ¿sabes? Ah, comprendo El aguantar lo más duro de lo más duro, sin más Entonces no tenemos... Nada más que hacer dentro del juego Ya, sí, me imagino que... Que cuando ya estás en leyenda, estás a tope y tal Ya... Ya tiene que ser difícil encontrar... Cosas que hacer, pero... Aún así... Personalmente me da muchísima pereza Es muy bonito Y cuando te sale de repente 5 millones y dices tú... ¿Cómo? Excuse me Discúlpeme, caballeros, que me has estado contando Bueno... Pues ya tengo un par de reliquias Axis También puedo hacer esto contigo por si... Por si quieres sacar un par de Axis Que a ti te hacen falta, desde luego Sí, tengo nada prácticamente Es que son las que más pereza dan farmear Porque... Apenas salen... En misiones Y las misiones en las que salen son cosas como estas, ¿sabes? El tema de maestría no importa Luego de rango 16 Sí importa, hasta cierto punto Porque... No pasa nada, Drek Sí importa porque... Al final... Dices, joder, tengo armas que hay que probar Sacar maestría, que es completar el juego, básicamente Y luego... Hay por ejemplo Rivens, que te piden maestría 18 Entonces, si quieres usar Rivens y hacerte builds graciosas y demás También vas a necesitar maestría 18 Creo que una... 18 es el máximo que te piden de maestría o es 19-20 No me acuerdo Pero... Sí o sí, tengo Rivens por ahí que te piden 18 Entonces, el tema de la maestría es importante Pero... A lo que me refiero es cuando ya no tienes literalmente nada más que hacer Es cuando llegas a 30 Cuando llegas a 30, tienes todo en el juego y ya está Se acabó Ahí sí que ya entiendo tal Si estás a nivel... A rango 16, a rango 15-16 Vale, sí, tienes acceso a las armas Pero tener acceso no es lo mismo que tenerlas y haberlas subido No, en tema de Rivens, 16 no es el máximo Porque juraría que tengo Rivens que te piden maestría 18 Vamos a comprobarlo, pero juraría que tengo... No, este es 14, 12, 13, 14, 10, 8, 13, 15, 11, 10, 8, 8, 14, 11 Juraría que tenía yo uno, ¿cuál era? 16, 16, 13, 8, 13 Claro, es que yo he estado intercambiando contigo y he estado cambiando alguno No sé si lo perdí No hubiera podido pasar Entonces... Por ahora parece que sí, parece que 16 es el máximo Pero juraría que yo he tenido Rivens que me han pedido 18, ¿eh? De hecho, espérate, lo puedo mirar en internet y salimos de boba Rivens, Warframe A ver qué sale Bueno, si es que me ponen esta información Que yo entiendo que sí Te deberían decir ¿Van a pedir un rango de maestría entre no sé cuánto y no sé qué? Ah, pues sí, es 16 El rango maestría máximo es 16 Y hace mucho también Me parecía que tenía Rivens de 18 Pero... Un colega me dijo que no Que 16 era el tope Y yo con cara de... Ya, no La verdad es que me acabo de dejar loco Porque daba... O sea, de verdad Estaba muy seguro de que tenía Rivens de 18, ¿eh? Pues... Estoy mirando a ver si al amor sale cosa de... De que al amor en una actualización o algo lo cambiaron Porque han cambiado cosas de Rivens, pero no sé Se me hace raro Porque de verdad que... Juraría que yo he tenido Rivens de maestría 18 Pero no, no veo aquí nada... Pues se me hace ultra raro, ¿eh? Te lo juro Yo daba por sentado que había Rivens de 18 Juro... O sea, tengo el recuerdo ahora mismo en mi cabeza de ver Rivens con maestría 18, ¿eh? Te lo juro Puesto que el de... Es que de hecho, juraría... Juraría que el mío de la Brahma y el de la celtra que te pilla a ti Juraría que tengan un huevo de... De hecho, juraría que este tenía 16 de Rivens de maestría Y el de la Brahma juraría que me pedía más de 15 Ya no sé si 18, ahora no tengo el recuerdo Pero el de la Brahma no me pedía 15, juraría Pero no sé, al menos estoy yo... Recordándolo súper mal Y estoy borracho, que también no lo descarto Pero... Pero me flipa Lo más seguro es que sí, pero hace mucho Ya que también juraría que tenía Rivens de esa maestría Es que me... Es que... De verdad, ¿eh? Estoy como muy seguro de que... Ya se me hueó Ya no puedo salir de aquí No... Estaba abriendo lo de eso Lo de la... Lo de las esculturas Y ya está Acepté la invitación de... De Derek Y ya se jodió el juego Es increíble Puedo... De alguna manera... Salir de aquí? Estoy en... Estoy en... Eh... Vale... No puedo Yo soy de PC4 Que no se lo jugué así Eh... Vale... Como yo vaya a una misión Voy a ponerme en solo Porque no quiero molestar a nadie Una de captura así, rápida Yo lo flipo, ¿eh? Como yo ahora estoy en misión Y estoy todo de fondo Mientras tengo la pantalla De las esculturas Me parto el culo, ¿eh? Te lo juro Vale Vale, vale Pero habrá que ver Qué pasa cuando vuelvas a la nave Espero que para cuando vuelva a la nave Estará arreglado Porque he pasado por todo esto Espero La voy a completar entera No vaya a ser, ¿sabes? Mira, Lotus Me cago en tus putos muertos, ¿sabes? Chino Chino Mira, hija de puta Tú viniste aquí por una misión rápida Odio, odio Tío, si pones una misión Es porque quieres esa misión Coño con... Los esos ¿Tú cuándo crees? Que saquen el crossplay Pues espero que pronto, la verdad Ojalá lo saquen pronto Que por cierto Uno de los cambios Me gustaría comentarlo Uno de los cambios que hicieron para los Rivens Es el de Mata a X enemigos Con disparos a la cabeza A X de distancia Vamos Y la distancia estaba mal ¿En serio? Sí, te decía A más de 75 metros Y tenías que ponerte a ciento y pico ¿Sabes? Y lo cambiaron para que verdaderamente ahora sea a 75 O 65 Lo que te pongan el Rivens Porque va variando la distancia Que yo me acuerdo que yo me mosqueaba un montón porque Yo en plan, pero estoy a 75 metros Porque yo lo que hacía era que marcaba al enemigo ¿Sabes? Hacía así ¿Vale? Entonces me salía el enemigo y la distancia a la que estoy dentro Claro Y claro, yo veía que estaba a 70 y tantos metros Y que no me daban el El logro del Rivens Y yo como Pero hijos de puta ¿Qué estás diciendo? Por favor, léeme Yo digo que lo sacaran para el tenocón del siguiente año ¿Podría ser? Yo creo que un poquito antes Yo tengo confianza Yo creo que un poquito antes del tenocón lo tienen Voy a confiar plenamente en ellos Dice, ah, pero eso se hacía en los mundos abiertos, así que ni tanto problema Claro, pero aún así, dependiendo del arma que lleves Hay armas que es más difícil apuntar desde tanta distancia Y claro, si aumentas 30 metros, tal, aparte del hecho de no saberlo ¿Sabes lo que te quiero decir? El problema no es que sean 100 metros Claro, porque si son 100 metros Y a mí me dicen que son 100 metros, me pongo a 100 metros y ya tomo por culo Pero es que yo veía que estaba a 75 O a más de 75, que estaba a 80 Y no me lo daban Estaba a 90 y no me lo daban ¿Sabes? Y de repente me sale la actualización esa y me dicen No, porque tal, ahora sí Y claro, me sale un Riven Otra vez con la misión esa y ya súper fácil, súper cómodo Porque ya me ponen la distancia, me pongo a esa distancia y efectivamente Me dan el logro Vale Y sinceramente, no sé qué hacer O sea, me puse de tan mala hostia cuando se me estaba trabando Que ahora ya no se me está trabando Y ahora ya no sé qué hacer A ver, ibas a ir por allá Ya, pero ahora ya me da pereza, méteme a hacer a ellas Venga, va, más convencido Vamos con esta señora porque es más rápido Joder, es que cruda la mami espacial, ¿no? Si, ¿no? Eh, exterminación es la única opción Sí, sí Mata a todos esos hijos de puta Y ya está Dice, bueno, yo estoy acostumbrado a abrir esas cosas porque es mi negocio Pero supongo que para algunos los retos pueden complicarse un poco No, pero repito, que no es que sea complicado, es que mentía O sea, no es que sea complicado, yo puedo matar a enemigos a 100 metros Con un tiro a la cabeza, no pasa nada El problema es que me ponía que eran 75 Y en verdad te estaba pidiendo 100 Y no tenías forma de saberlo Claro, entonces yo no lo sabía Así es simple, no es que sea complicado el reto, es que literalmente está mal Entonces, yo no me pongo a 100 metros a matar a un enemigo a la cabeza, a dispararle a la cabeza Si me puedo poner a 80 o a 90 ¿Sabes? Entonces, ahí estaba, ahí estaba el, el, el eso Los ribens los hago sin, sin mayor dificultad Tengo todos los ribens ahí desvelados por, por mi cuenta Pero La putada es eso, que, que estaba mal la información Eso es como en el LOL Pero es bug frame, siempre hay algo mal Ya, eso sí Pero, eso no Eso no quita que esté mal Eso no quita que yo me sienta mal por ellos, ¿sabes? Y diga, joder, tío, que injusto Vale, ¿eso es como en el LOL? No, en el LOL, que han cambiado un montón de, de descripciones de objetos a lo largo del tiempo Porque había objetos que era, no, eh, te da no sé qué habilidad Y era como, no, no, en verdad ese número no es así, sino que El daño que efectúa es no sé cuánto, porque hay que tener en cuenta tal ¿Sabes? O, o directamente estaba la, la descripción mal y el, y el daño casi era otro, ¿sabes? En, en, en cosas como... Ay, ¿cómo se llama? El juego este de cartas Hearthstone Vale En Hearthstone también me he enterado de gente que se queja De que al menos una carta dice, no, y pilla, yo qué sé 2-2 cada vez que ocurre esto Y de repente pillaba un 1-1, ¿sabes? Y la gente decía, pero a ver, ¿qué coño es esto? Y entonces al, a la semana o algo así Actualizaban y, y, y arreglaban eso, ¿sabes? Claro Y lo de Warframe estuvo... Lo de Warframe estuvo un tiempo Tienes razón, pero si no me cuentan un disparo Vamos más atrás y ya Claro, pero es que yo me echaba atrás 80 Seguía sin funcionar 85 No funcionaba 90 No funcionaba, ¿sabes? Y a veces me ponía 100 Y ya por distancia a lo mejor no daba la cabeza Pero claro, ya por la distancia no me daba cuenta yo de que eso no era tiro a la cabeza Y yo decía, ah, bueno, pues no me lo están dando, es un bug Y entonces me ofusqué muchísimo cuando me ocurrió eso Era para arriba, no para abajo Es que me pongo a leer, me pongo en el directo y no estoy pendiente Y pasa lo que pasa Porque tengo a esta señora Que siempre me dice que me viene a ayudar con los directos y tal Y que me lee y no sé cuánto Y no hace su trabajo Claro, pero es que tampoco te voy a interrumpir En plan, tú estás hablando Y yo, espérate, déjame leerte No hables, cállate Te interrumpo yo a mitad No, espero que termines de hablar No, interrúmpeme Porque coño, si yo estoy a... O sea, mis fans, mis seguidores Mis suscriptores y toda la gente que me ve en general Pague o no pague Son más importantes que la mierda que yo esté soltando De acuerdo ¿Vale? Entonces, si alguien dice algo y tal Dime Espera un momento porque dice que... Y ya está Coño, no me voy a enfadar No, no, nada Justo No se vio pero que... Me tapo la boca Exacto No, pero es eso Interrúmpeme que no pasa nada, coño Yo aquí no soy, ¿sabes? Soy el streamer, qué importante que soy O sea, no... No es ese el plan Si no era por ese plan, sino educación Ya, ya lo sé, pero que... Dice que le des Setsprime, dice Que le des Setsprime No, pero que eso, ¿sabes? Que no... Que no te dé corte interrumpirme Quiero... Quiero saber qué es lo que me están diciendo O tú no me... Tú no me oyes a mí Que yo estoy hablando y de repente paro de lo que estoy hablando Leo y luego ya continúo Cierto Y es porque me gusta dar esa... Inmediatez Esa... no, esa prioridad, ¿sabes? Esa cosa de decir, oye... Estoy ahí, ¿sabes? Estoy pendiente Tú no podrías hacer una puta mierda, Lotus O sea, no... O sea, no... No nos mintamos aquí Será súper importante Y habrás reunido a todo... A todo un ejército Y... Y un grupo de personas enorme Y no sé qué Y su puta madre Ahora... Sin mí... No soy una mierda Eso es verdad Vale Aquí las cosas claras, me cago en Dios Que yo me cargo aquí a la gente en miles Es que no entiendo Oh, cuidado, Jorsi Cuidado, que me viene un Juggernaut Y no me hace una puta mierda Cuidado Cuidado, que me viene un Juggernaut Y le meo en la boca Cuidado, eh No vaya a ser Bueno Intenso Gameplay Eh... Alto nivel de habilidad La que he mostrado Mmm... Se puede observar Eh... Cómo calculo y... 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 Y mido cada movimiento al milímetro Hombre Dice con fe Para mi vida desde el siguiente año Todos podremos jugar juntos Efectivamente Así es Cero no ha vuelto a hablar Ahora yo pensando Me pone triste Cero comunícate Estar ocupado Estar ocupado Tú vas a estar ocupado Esto sigue Su vida consiste En ser espectadores Jopete, imagínate Eso es como los niños Cuando se creen Que los profesores No tienen vidas normales Fuera de clase Eh... O sea que se piensan Que viven ahí Sí, sí Que se lo encuentran en la calle O en el supermercado Y dicen ¿Profe? Sí, sí Ah, pero que tienes casa Que tienes hijos Impresionante Hasta que llegas al instituto Y entonces sabes que los profes tienen vida Porque eres tú quien les pregunta Para perder tiempo de clase Yo no era de esos Pero sí Yo tampoco le preguntaba Pero... La clase en general preguntaba Dice La gente loca del PS4 Ya queremos hacerles la guerra a los de PC En Xbox son más chill Y nadie conoce Switch Tiene sentido A ver Yo lo que tengo ganas es de ver Cómo salen los de móvil Porque a lo mejor me... A lo mejor de repente consumo toda mi vida ya ¿Sabes? No vuelves a ver la luz del sol ¿Pero qué haces tú, mierda? Exacto Queremos ver quién tiene el tiempo Para hacerse las runes de 24 horas Eh... Los de PC Te lo aseguro Si... Si... Si tienes que competir Entre quién está más dispuesto A jugar más tiempo Entre consola Y... Y PC Lo siento pero... Habéis perdido la batalla Bastante fuerte La comunidad de PC Está... Loquísima De la cabeza Pero... Puto loca, ¿vale? Y me veo mucha gente de consola Buah, madre mía No sé qué Y es en plan ¿Cómo se nota que no has tocado un PC En tu puta vida? ¿Cómo se nota que no conoces a gente que juega a PC, eh? Porque los mayores... Los mayores vicios del mundo existen en PC No en consola Y hay casos, ¿vale? Hay casos de consola De gente que hace burradas y tal, pero... La inmediatez, la facilidad, la comodidad que te da el PC Y todo ese rollo Es increíble Todo porque la PC no vuela por la habitación en la hora 15 Un PC va mejor que una consola Es algo que... Que mucha gente se niega a aceptar O sea... O sea... Y yo jugaba en consola O sea... Yo llevo toda mi vida jugando en consola Hasta... ¿Hace cuánto? Hasta que te vieron el PC Sí, pero tampoco Porque... Incluso cuando yo tenía el portátil y todo Yo seguía jugando en... En... En consola, ¿sabes? Quiero decir el PC esto Ya, el PC de sobremesa y ya tal Ponle tú 7 años, ¿sabes? Pero yo tengo 23 tacos, quiero decir Yo llevo toda mi vida en... O sea... Yo no tengo recuerdo de mi... De mi persona sin jugar en consola, ¿sabes? Salvo estos últimos 7 años Y... Y aún así un PC es que es increíble Eso siempre La PC va mucho mejor Es que es eso Y además sacan... Las actualizaciones suelen salir mejor para PC Eh... Muchos... Hay... Hay muchos juegos en PC, ¿sabes? Mientras que en consola el catálogo es mucho más... Más específico, más recortado Claro, pero consola compite en cuanto a catálogos con exclusivos Y tampoco Porque PC también tiene exclusivos de PC ¿Sabes? Es que es eso Consola lo que tiene Es que es cómodo de regalarle a un niño A tal O si a ti te gusta el concepto de separar ordenador de... De... De ocio, ¿no? O cosas así O a lo mejor te has ilusión lo de tener una maquinita separada para jugar Que también puede ser Yo hablaba de un tema de comunidad dedicada a runes largas Ya, no... En PC, repito Empecé... Tal... Pero claro, como... Como estoy diciendo Como el juego... El... De forma que aguante el juego que tú estás jugando Eh... El juego va mejor Y que vaya mejor hace que haya menos fallos Que haya menos tal Y da pie a que la comodidad a todo lo que aporta el PC El poder estar reuniendo música de fondo El... Ponerte un podcast El... Tener dos pantallas Y... Tener en una cosa y en otra otra Hace que... Poder hacer runes largas sea mucho más viable y más cómodo Que en consolas, ¿sabes? Por eso lo digo Aparte de la gente que se pone... Que tienes programas externos para calcular... Eh... Cosas, ¿no? Por ejemplo... Ves un speedrun Y... Y ves a la peña que se tiene preparado para darle un botón Y le ponga las states del... Del... De por donde va En plan, nah, ya me he cargado a este jefe, ¿no? Y tal Y lo tienes con un botón No es como si lo hicieras en consola Que tendrías que tener el ordenador aparte ¿Sabes? En cambio, si estás en el ordenador, ya tienes el ordenador Bueno, yo puedo jugar a gusto En mi cama, ¿eh? Y yo también Si conecto el mando ahora mismo voy a la cama y me pongo a jugar Sí ¿Sabes? Lo malo es que se me estropeó el bluetooth Pero si el bluetooth todavía me fuera bien Me pondría ahora mismo en la cama y tal Pero... Pero eso, o sea, quiero decir... Es que el PC es superior, en general Lo que... Claro, ahí está la magia de jugar en... En... No quiero Me voy a poner en público porque este señor es muy pesado Es pesado como su puta madre Además con francotirador Mira, me cago en tus muertos, ¿vale? Hombre A ver... A ver, voy a ir con mesa y voy a tirar el 4, o sea... Que se me relaje, ¿sí? Sí, a ver... Pero tú imagínate aquel que no vaya con mesa o con un personaje que sea bueno, ¿sí? Claro, en PC eso va mejor, eso sí No, no, es que todo va mejor en PC Dime una cosa en la que consola sea mejor que PC Una sola cosa Y que no sea exclusivo Porque exclusivo hay en todos sitios Una sola cosa que tú digas Ah, claro, no, es que consola es mejor en esto No hay No, es que el mando Puedes tener un mando en la... En el ordenador No, es que... Te puedes acostar y... Y jugar Puedes hacerlo en PC O sea, quiero decir No... No pasa nada No, es que la potencia va mejor PC Es que puedes hacer no sé qué cosa mientras Es PC, no en... En consola En consola... Ahora estas últimas... Está como más preparado para eso Pero tampoco, ¿eh? No... No tiene la comodidad que tiene el PC Que simplemente es abrir internet Y puedes poner lo que te sale del culo ¿Sabes qué es eso? Dice... Ve con Excalibur y saca la Arts Gun Para pasarte la limitante por donde no da el sol ¿La limitante? Ah, vale, ya sé Vale, Excalibur Umbra Vale, vale, vale O bueno, puedes hacer así No puedes, vale Entiendo que es por el Umbra O algo así, no sé No, pero no puedes... No puede... No entiendo Sé que cuando tengo la... A Wukong Puedo hacer lo que me sale del culo Porque... Yo voy con el arma que me dicen Pero mi copia no Pero... Pero no te puedes poner... Es que... Claro, de repente dije... Espérate... No lo he probado yo eso ya Porque no me sonaba haberlo hecho nunca Y al menos ahora no me está dejando sacar el Arbun Con el trigo El juggernaut Te lo bajó ha cambiado y seguro Vamos rápidamente Ah, coño Sí, soy normal ¿Qué pasó? Nada Que pensé que era el otro, tío No este Joder, si lo llevas a ver Me ponía otra arma Me acabo de poner una mierda de arma O sea, tampoco una mierda Pero no la tengo buildeada Para este señor Joder Pensé que era el otro Pensé que era el El de la luz Me confundí yo Nada, veremos si Aquí con la peña le hacemos daño Y... No me deja sacar el La mierda esta Venga, por favor Venga, coño No le hago una puta mierda Bien Dice... Ah, el que da la SAO infectada Eh... ¿Qué? Supongo que el que pensabas que era No, o sea Creo que se refiere a que este enemigo Es la versión grande De... Del de la... Del de la estrella infectada Supongo ¿No? Es que... Me acabo de liar todo Pero bueno Es que pensé que era El... El... El de la luz El que tienes que ir a recoger la lámpara Y entonces iluminarle Y cuando la iluminas Cuando ya le puedes hacer daño Y demás Que es... Una pesadez El hijo de puta Dice... Sí, sí Pero el bicho que pensaba Es el prelado Ese raro De la movida de la luz Ajá El que te da la SAO infectada No El no te da una SAO infectada Te da la... Eh... ¿Cómo era? La Paratosis O algo así O la... No, la Paratosis Creo que es La Glaive infectada Eso Eso es easy Claro, es que La SAO infectada Lo que... Lo que yo sé Es lo de... Las partes que compras Con lo de la estrella infectada Que sale una versión mini De... De esta gente Claro, es que yo estaba flipando Digo... Es que no entiendo Y claro, visto lo del... Lo del rango con los... Eh... Lo del rango de maestría Con los Riven Digo, a lo mejor estoy yo aquí Borracho o algo, ¿sabes? Llevo dos mil horas en este juego Pero no me entero una mierda A lo mejor, ¿no? En verdad es bonito El saber que siempre te puedes equivocar Que es algo inevitable Ay, podría haber puesto crítico Para ellos Pero bueno Igual, está perfecto Y eso lo que me parece raro Es que no te deje sacar el arch cañón ¿Ya? No sé Supongo que para que la gente No se pase por el forro El... El limitante Aunque ahora le estoy metiendo Buenas hostias a este señor Abrite, pelotudo Bueno, ahora ya no A ver tú Y ya básicamente está Odio a los jefes En... En... En las cosas de... De... De incursión y demás ¿Eh? Dice... Porque se hacen ultra pesados Dice... Me parece raro Porque yo me he pasado Esas limitantes así Supongo que en un parche Ya lo cambiar Deduzco ¿Y qué te parece empezó En los jefes? En... En... En los... En las incursiones y tal Porque como tienen mucho más nivel Me da la sensación De que no estaban realmente pensados Para subirle los niveles ¿Sabes? Y... Y claro Como los jefes en Warframe Son muy aburridos Porque son una puta mierda Es... Ay, no le haces daño ¿Sabes? Y ya está Consiste en eso Eh... Porque si no Porque los jefes que no... Los jefes que no se vuelven invulnerables Literalmente Te los cargas de un golpe Sí Eh... Claro Te llegan estos jefes y tal Que no puedes darles en todo el cuerpo Y tal Y por lo tanto No puedes tirar la ulti Y cosas así Y es como Ay, que pereza ¿Sabes? Ay, Dios Estoy cansado Coño Y sí Es muy bonito Saber que uno siempre se puede equivocar Aprender algo extra A pesar de nuestras horas de juego Es que es eso Porque yo Ya te digo Yo llevo 2000 horas en Warframe Y me sigo equivocando Un huevo Y tengo que mirar cosas Y decir A ver, ¿Cómo es esto? Y abro la wiki Y aunque soy Entre comillas Ya como una enciclopedia andante O sea, en plan Puede venir ahora Claudia Que está empezando el juego Y yo ya La voy a ayudar Le voy a decir Dónde conseguir ciertos materiales O lo que sea Hay veces Que ocurren este tipo de cosas Y es como en plan Ah, no Sí, tal No, pues yo El rango máximo de los Riven Es 18 O cosas así Que es en plan Me da que no, compañero Voy a ver si la gran Ahora que tengo Cuba Porque me gustaría Que me diera uno Con velocidad de ataque, tío Porque es lenta La hija de puta Sí Hijo de puta Por favor Me cago en su puta madre, loco Pero, tío Lo peor este Es que Por un momento me lo pensé Porque digo Buah Tiene mucho corte Buah Tiene frío Por lo que Me quito ya toxina Y le puedo meter El mod El prime este Pero es que me quito El daño crítico, tío Y no me quiero quitar El puto daño crítico Porque esta tiene 2,6 De crítico base Sinceramente Sinceramente Es que quiero Me gustaría Me gustaría cambiar toxina Por eléctrico Frío o calor Cualquiera de los otros tres Y luego que debajo De daño crítico Ponga Velocidad de ataque Ya está Simplemente con eso Sería el ribbon perfecto Para mí Te lo puto juro Eso o más probabilidad crítica También me vendría bien Y tengo algo más De 5 años de juego Y mis chicos del clan Me siguen sorprendiendo Con sus preguntas De cosas que No me puse a pensar Como en plantas O cosas del estilo Es que Cada uno es un mundo O sea, cada persona es un mundo Y Y lo que a una persona No le interesa O se le pasa por alto Otra persona se fija O le parece súper interesante Y demás Y acabas aprendiendo Un montón de De un montón de gente Sobre todo porque El ser humano De forma natural Tiende a repetir las cosas O sea, a hacerlas Ya monótonas Por ejemplo Yo en Minecraft No puedo evitar ya Hacerme granjas ¿Sabes? Va muy Va muy en contra ya De mi De mi filosofía Cuando juego El El jugar normal ¿Sabes? El Va Una vaca Voy a darle trigo A ver si me da cuero Matándolas dentro de 4 horas ¿Sabes? Cuando puedo literalmente Poner 4 bloques En el infierno Y a sacarme una granja De carne Y de Y de Y de cuero ¿No? No, claro Porque ya Entonces yo siempre Ya juego así Entonces llega un momento En el que las cosas más Básicas Para mí son desconocidas O no O no caigo en ciertas cosas Porque yo ya me Me salto un montón de pasos Con Con mi estilo de juego Entonces es interesante O cosas que Simplemente Por mucho tiempo que lleves No te has fijado Sin más Que también me paso un montón O que llevas ya Tanto tiempo Que confundes cosas Que también pasa mucho Que ya tienes Tanta información en la cabeza Que Que empiezas a mezclar Y demás Por ejemplo En terraria Yo me sé El 90% de terraria Pero también Como me sé El 90% de terraria Muchas veces Que digo patujadas Porque Yo sé Digo Wow Esta arma tiene un 10% De probabilidad Y a lo mejor Es un 1% Pero como me recuerda Otra arma Que si tiene un 10% De probabilidad De que salga Y no sé qué Pues ya lo mezclo Y es horrible Pero es bonito a la vez Es bonito Pues no sé qué hacer La verdad Yo sinceramente Cortaría directo Ya aquí Estoy ya Estoy hoy Un poquito cansado Y no te voy a mentir Me tocó un poquito Los cojones Cómo empezó el directo Con lo de los Los friseos Y demás Comprensible Claro Uno Vaya directo A lo que está acostumbrado Que es el overkill Y luego Te preguntan Es que es eso Yo soy de esas personas Que me gusta mucho Hacerme mis builds Mis cosas Y ser lo más eficiente posible ¿Sabes? Cuando estoy jugando Por ejemplo Al LOL Y al Warframe No Cuando estoy jugando Al LOL Y al Warframe Me gusta Hacer las cosas eficientes Pero dentro De unos márgenes Que yo me pongo Por ejemplo Lo que estaba hablando Antes del Minto Yo no uso el Minto Sé que está súper guay Sé que puedes tener combos Chulísimos y demás Pero yo no uso el Minto Porque para mí El venir aquí Decir Wow Tú Pegote extraño Cógeme la habilidad Esta de Mirage Y ponse la mesa Y a mesa Le quitas esta habilidad ¿Sabes? A lo mejor Esa habilidad de mesa Es una puta mierda Como es el 1 y el 2 No, el 1 y el 2 No ¿Cuáles son? No, sí Creo que es el 1 y el 2 Porque el 3 Creo que es el de Reducción de daño ¿Verdad? Déjame mirar Déjame comprobarlo Pero creo que sí ¿Verdad? Sí, esta es la reducción de daño Vale El 1 y el 2 Dices tú Buah Menuda puta mierda El 2 todavía Todavía lo puedes usar Pero sinceramente ¿Quién usa el 1? De forma De forma sincera Que alguien Que levante la mano ¿Quién usa el 1? De manera no irónica ¿Sabes? Que alguien diga Buah, el 1 Tremenda habilidad de mesa Nadie ¿Vale? Entonces Lo puedes quitar Pero para mí Le quita personalidad ¿Vale? Es la habilidad de mesa Y si te vas a poner a mesa Es Te jodes Y ya está Es mesa ¿Sabes? Algo malo tiene que tener Coño Tiene la puta mejor ulti del juego ¿Sabes? Sí Entonces Me mola ese rollo Pero Entiendo que la gente Obviamente Usa el elminto Y tal Y da pie A un montón de combos Loquísimos y tal Pero luego Quita esa cosa Y disfruta el foco Pero luego Por ejemplo Dentro de lo que son Las builds Y tal Me gusta ir viendo Que es lo más Lo más fuerte Y tal Y tal Y entonces ahí sí Y juegos rollo Luego Fuera ya de lo que es Warframe o LOL Juegos como Stardew Valley Minecraft El Slime Rancher Ese ¿Qué más así de recursos Tengo yo? Es que ahora no me viene ninguno Sé que tengo más ¿Tienes un shift de rario? No No es tanto de recursos Pero bueno Juegos así de administración De recursos y tal Porque Minecraft Aunque es supervivencia Puedes convertirlo En un juego De administración De recursos Por todas las granjas Que tiene Y por la administración De inventario Y todo ese rollo Sabes Me flipa El hacer las cosas Lo más eficiente posible Hacer maquinarias Brutales Y no sé qué Y luego Ya jugar normal Jugar tranquilo A este tipo de juegos No puedo Va muy en contra de mí Yo luego de 5 años Me puse a jugar Otra cosa Que es el New World En PC El New World He visto un montón De gente jugando Y a mí Sinceramente Me llama Cero la atención Pero en plan Cero O sea Puedo entender Que guste Pero No sé A lo mejor Es probarlo ¿Vale? A lo mejor Es Echarle un try Y ver si Si es mi rollo Porque a lo mejor Lo estoy viendo Muy desde fuera Y tal Pero Como dije antes Me gustan mucho Los juegos que juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Soy chinofar Me necesitaba otro juego Para chinofarmear Ya se me imagino Si yo soy otro igual El Monster Hunter World A mí me encanta El Monster Hunter ¿Vale? Y en el World Llegó un momento En el que ya no tenía Nada más que hacer Y dije Bueno Como no tengo Nada más que hacer Voy a inventarme Cosas que hacer Y decidí Literal ¿Eh? Sí, sí Y dije Bueno Pues voy a conseguir Todas las armaduras Del juego Y me voy a hacer La lista de Conjuntos personalizados Haciéndome la lista Entera de armaduras ¿Vale? En orden Y ya está O a lo mejor Cojo un día Y digo Vale Como ya no tengo Nada más que hacer Voy a ponerme A aprender Un estilo de arma nuevo Porque yo soy Main Gran Espada Por si a alguien le interesa La información Bastante orgulloso de ello Y tal Y tal Y de repente digo Guau Pues voy a ir con la katana O voy a ir con la ballesta ¿Sabes? Y masterizarlas Y masterizarlas ¿Sabes? Es decir Joder Quiero usarlas bien ¿Sabes? No te digo ser el más pro del mundo Pero saber lo que hace el arma Y cómo sacarle Gran parte Del potencial que puede tener Y entonces eso Ya puedo usar la chaspada Puedo usar La katana Puedo usar el arco El arco me gustó un huevo Cuando lo probé Me gustó un puto huevo El arco De hecho empecé Una segunda partida En el Monster Hunter World Precisamente para empezar Con otras armas y demás Entonces yo soy A mí me En Kingdom Hearts 2 ¿Vale? Y esto Quien me entienda Me entenderá Estaban las esferas de vigor Bueno las esferas de vigor Las esferas de salud Y las esferas de su puta madre No me acuerdo ya De los nombres Y yo me acuerdo De llegar al máximo De estadística Con todos los personajes ¿Vale? Con los tres personajes Con Goofy, Donald y Sora Llegar al máximo Disculpa Dice En el Warframe Estoy terminando de conseguir Todas las armas del juego Un millón Por segundo De daño A los enemigos ¿Sabes? ¿En serio? Si haces la build bien Y te lo curras y tal Puedes llegar a tener Uno o dos millones De daño por segundo A los enemigos Que están alrededor tuyo Y es como Pero a ver Que borracho Y diseño este personaje No lo entiendo ¿Sabes? ¿Sabes? Y además Mientras tiene esa habilidad Que hace daño por segundo Te da reducción Del 90% del daño ¿Sabes? Mi MK1 Furious Revienta A un demoledor Level 9999 Tendría que ver eso Te creo Pero me gustaría verlo Pero también tengo que decir Que personalmente Las MK La Furious Es probablemente De las mejores MK1 que hay Pero aún así Es tremendo logro Pero aún así Es bastante logro Al menos Lo que he probado No toco las MK1 Pero me acuerdo Que cuando estuve Pillando rango de maestría Y tal Me pareció que las MK1 Eran mejores que O sea Las Furious Eran mejores que Que otras Las que son infumables O sea Las armas Ya no Ya no MK1 Ya no No, no, no El tipo de arma Que es infumable Y lo siento ¿La Penta? Son los Kunai ¿La Penta? No, no, no Lo de la La Penta todavía Tiene un pase Porque es daño explosivo No sé qué Tal Vale, ok Con una buena build Te puedo comprar Que haga daño Va a ser desesperante De usar Porque la mecánica Es una puta mierda Pero las Pero las Kunai Yo Disfrutaría Más de que me dieran Una patada en los cojones Que de usar esas armas Te lo juro O sea O sea No lo entiendo O sea Yo ¿Cómo pueden ser tan malas? Tío Es que no lo entiendo Todos estos Shuriken Los Kunai Las mierdas Las lanzables Son una basura Lo siento Mira que son malas Tú Joder Te duele Es que No tienen casi nada de rango Porque enseguida Tienen un montón de caídas Tienen un daño Ultramediocre Y las estadísticas De crítico Y de daño crítico Son una puta mierda Por lo general Es una cosa impresionante Y es que Es que no puedo Y luego Las espiras No sé como No sé Porque sé que las espiras Sí están Bastante mejor Pero Pero no me sé Las estadísticas Las puedo mirar Aquí en el codice O tengo que venir Aquí a internet Lo estoy mirando En los dos sitios Mira lo ves Las espiras todavía Tío Porque tienen Por 3 de crítico Tienen un 30% De probabilidad crítica Y un daño Que aunque no es El daño más alto Que te voy a llevar A la cabeza Al menos es algo O sea No todas las armas Matan Algunas solo se viven Como armas de utilidad Claro Pero Incluso Incluso En ese caso ¿De qué te sirve? Sinceramente Una espira Es que no Lo siento No Para activar Una pasiva En concreto No sé qué Que lo podrías hacer Mucho mejor Con cualquier otra arma Que suelte un proyectil Normal Es que da igual Es que La La Es que Es que es tristísimo Pero tristísimo Es que mira Las espiras Y las pox Parece que son Como las mejores Armas De estas Arrojadizas Y en el Tier este Las tienen en B Que tampoco me fío Al 100% Del tier ¿Vale? Pero pongamos que al mor Como mucho Podrían llegar a tieras Es que me cago en mi vida Y ese es para la colección Al menos para mí Ya, ya No, claro Si te estás haciendo Una colección De todas las armas No puedes dejarte Las Las mierdas De las De las Arrojadizas Pero joder Sabes Que son malas Como Joder Es que De verdad Me podrían vomitar En la boca Y Lo agradecería Antes que usar Las malditas Vagas Estas Por favor No puedo Tengo las Pox Estas Que están aquí Requiere de construcción Pero no tengo No tengo el plano Dominado Ah, que lo vendí Eso explica cosas 35 de estado Un cargador De 4 Una cadencia De 2 Toxina 20 Solo Toxina 20 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en el top Está por encima De las espiras? No lo sé Porque vale Sí, tiene daño en área Pero no sé ¿Sabes lo que es Malo? Pero Lamentablemente Burstown Y Stug Que están todo Dolor de testículo A ver La Burstown Es puto mala Las cosas como son La Burstown Es la de La que el otro día Me estaba dando Tunnel Capiano Con el Excalibur No Porque es de Es de Ráfaga La hija de puta Y la Stug Porque es malísima La mierda Esa La Stug era de aquí Era primaria ¿Verdad? Espérate Voy a ir al Al Códice Sí, porque a lo mejor La vendiste Sí, no Y que hay armas Que no te salen Ahí en el Hay armas Que no te salen Ahí en el En la armería ¿Es una secundaria? Vale, es una secundaria Es que como Es más o menos Grandilla Pensé que era primaria Es malísima, tío Esta es la que soltaba Ah, esta es mala Pero a mí me hizo gracia ¿Por qué? Esta es malísima Como su puta madre Pero a mí me hizo gracia Porque esta suelta Como bolitas de nieve Súper rara Ah, bien El arma del Nox Sí, el Nox Es el enemigo tocho Que tiene un Casco como de cristal Ah, vale Que siempre aguanta un huevo El hijo de puta Sí Al final llevamos Como 20 minutos Nada más que hablando De Warframe Hablando de Bulls Y de no sé qué Y de lo que nos gusta jugar Pero esta Al menos Al menos tiene un efecto gracioso Quiero decir Aunque eso es una puta mierda Pero yo qué sé Pero visualmente gracioso, ¿no? Porque mira No tiene estado No tiene multiplicador crítico Y no tiene ni probabilidad crítica Una puta mierda Es malísima la puta arma Y luego Tú te encuentras Con un Nox Y lo mismo Te parte en dos Como no lleves O sea, como no estés bien equipado Y tal Obviamente hay Bulls Que te vuelven inmortal Pero quiero decir Una persona Un principiante Te viene un Nox Y te parte en dos Sí Dice La Pox Es buena Es buena Es buena Ya que tiene mucho Porcentaje de estado Y lo importante Solo tiene toxina Entonces sirve para utilidad De lo más hermoso Ya, claro Eso lo entiendo Eso lo entiendo Pero ponerlo por encima De la espira Lo entiendo Más que nada De cara Al daño en área O sea, y a la prolea Estable Dice Cero Bueno, Neva Yo ya me tengo que ir Me gusta estar aquí Y ver como las armas Que utilizo son basura Pobre Cero Venga Cero Que vaya bien Bye Pobre Cero Pero Pero es eso O sea Quiero decir que Yo las pondría Sinceramente Las dos En el mismo tier Que me sale aquí En la Utilizo los cunas ¿Laticié? ¿Laticié? No, no ¿Cuántas latos vimos esta mañana Que tenía que pillarme? Tenías que pillarte tres Porque eran Una por cada volto Pero como la AK volto Necesita dos volto Son dos AK En dos Dos latos No, perdón La basto La basto necesita una lato Como luego necesitas la AK basto Necesitas otra basto Por lo tanto Tienes que pillarte otra lato Y luego la Redeemer Se hace con un abasto más Por lo que significa Pidarte otra lato Son tres latos Utilizo los cunas La MK1 No sé Pero la Vándalo Pega muy rico A ver, claro Las versiones Vándalo Son La versión decente De lo que eran De lo que son las armas principales Hombre Mira, aquí están tier En la página esta Entonces Coño, claro Así yo también Pero es que los cunais Son una puta mierda Es que es una cosa increíble Que no hay cunais Por encima de tierra De tierve O sea No hay nada En tierra Que sea Un cunai O sea Que sea un arrojadizo Es que es lamentable Es que es puto lamentable Tío De verdad Es tan difícil Meter un cunai Que sea una brama miniatura Dice Mira las canastas Ya Si lo sé Tranquilo ¿Dónde está? Espérate F Porque no está Control F Y son castas ¿No? ¿Cómo ha dicho? Canastas Son Catanas Castanas Castañas Son castañas A ver Aquí no están Tan 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 Abajo Pero Pero claro Tienen daño en área En su momento eran Uf Claro Pero porque Electrificaban Y todo ese rollo Pero ahora son una puta mierda Porque es que no hacen daño Y la comparas Con cualquier arma decente Que meta daño en área Y se quedan muy por detrás La 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 Sakti La Sakti Es una burrada de armas El daño en área Que puede llegar a ser Lo que le Lo que le La echa un poco para atrás Muchas veces Al mor Que agradecerías un cargador Más grande Al mor Que la explosión tuviera más rango Más daño Lo que sea ¿No? Podrías ponerle más cosas A la A la Sakti Para que sea mejor Pero tal cual Esta la Sakti Es buena ¿Vale? Aunque tenga ese delay De explosión y demás Pero es que armas ya Como la Las castañas estas Que no Que no Ya no En el meta actual Ya no ¿Sabes? No son No valen nada Obviamente Y Pese a todo lo que estoy diciendo Que cada uno coja Lo que le salga al culo ¿Vale? Vete con las armas Que te hagan felices Yo voy con armas Que no son viables Porque me sudo un huevo ¿Vale? Pero es eso No, no El arma es una porquería Lo que molaba Era el combo que tenía Con Trinity Y la otra que sale En espionaje ¿Y con Ibarra? ¿Qué combo? ¿Con electricidad? Porque las castañas Para que entiendan Las pegas a los sitios Y son como trampas Son como minas Ah, vale Entonces tú luego Haces clic Clic de secundario Y se electrifica A todos los enemigos Que están alrededor Ah, vale Entonces No son La peor La peor Arrojaliza del juego ¿Por qué no? Pero Pero es que Es que Es increíble Con Ibarra Era instaquilear Al idolón Y con Trinity Usando el enlace Mataba más que Sarín Joder Pues ya no es el caso Se ve Pero es que eso El meta ha cambiado mucho Y ahora hay tantas armas Que explotan ¿Sabes? Que tienen un huevo de daño En área O que simplemente Tienen un huevo de daño A secas O tienen un huevo de utilidad O cosas así Que Hay muchas otras Que han quedado Muy, muy atrás Hay armas Que Simplemente Por no tener Explosivos En sus proyectiles Ya se quedan Muy atrás Respecto a otras Casi todas las armas Buenas Las de Las que más usa La gente Son las que matan Oleadas enormes De enemigos Eso fue Tan bestia Que lo quitaron Ya Se me imagino Que también Que también te digo Con la Redeemer Hace lo mismo Porque con la Con O sea No haces lo mismo Porque entiendo Entiendo que el Como Si estás diciendo Instaquilear Deduzco Que lo que se refiere Con Ibarra Es que Rompías Todas las partes A la vez Porque pegabas Una en cada parte Y las rompías De una No me sé El combo Yo no viví Yo no viví eso Pero Para decir Que son buenas Contra los idolones Más allá De pillarte Yo que sé Una Rubico Un La La Chucru O La Redeemer La Redeemer Prime La Redeemer Prime También es otra Otra gilipollas de arma Y es como Pa 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 No gasta munición ¿Por qué? Porque es una puta mele Pero están dos copetazos A tres kilómetros de distancia Pin 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 Y tú Ok Vale Supongo Está bien Balance ¿Sí? Ya, pero lo bestia era Hacerlo con esa arma de juguete Ya, bueno Quedó Quedó Parcheado Digamos Entre comillas Como Wukong Que ha recibido varios nerfeos Sin motivo aparente Pero bueno Me quedo yo con mi ofensa personal Respecto a A mi personaje main ¿Vale? Muy feo Es que se ha comido varios Varios nerfeos Porque le hicieron El rework Creo que yo nunca llegué A tocar a Wukong Antes del rework Yo llegué a jugar Warframe Antes del rework De Wukong Pero no tenías a Wukong Pero nunca tuve a Wukong ¿Vale? Y sé que le hicieron un rework A las habilidades y demás Pero es que le han nerfeado La copia Le han nerfeado La ulti Y juraría Que en algún momento Le bajaron El escalado Del desafiar Y es como Pero tío Es como hacerme un trilodón Con la ulti de Excalibur Que se puede Y es complicado Pero el chiste es hacerlo Y que la gente se quede Con cara de Wukong Ya bueno Está buggeado el palo O soy yo ¿Por qué? Mira el bastón Mira la textura del bastón ¿No lo notas? No Está la textura Toda Toda hecha mierda ¿Lo ves? Es verdad Cuando el palo de Wukong se ve así Pues no lo entiendo ¿Esto siempre ha sido así? En la En la Privisualización del personaje Cosas de PC No a ver Si Si en Play no hay Tanto bug Eso es un Un punto Ya pero también te digo Que si en Play Hay menos bugs También es porque Primero esos bugs Pasan por PC Porque mucha gente se olvida De que muchas veces Cuando hacen Cuando pasan un juego De consola a PC O de PC a consola No hay tantos bugs Yo no lo he dicho Lo ha dicho ella Cierto Cierto Es culpable Pero muchas veces Cuando pasan de una versión a otra Aparte de que se pueden crear Más bugs ¿Vale? Pueden pasar dos cosas O que tenga menos bugs Porque ya han testeado todo Con la versión original ¿Vale? O Que Con el Con el cambio de De Sistema Se creen bugs Que no estaban En la otra versión ¿Vale? Bueno No es que puedan pasar dos cosas Que pasan las dos cosas Por lo general ¿Sabes? Siempre que pasan De una a otra Intentan arreglar Como ya Bueno No es que intenten arreglar Es que Como ya pasó un tiempo Estando en PC Por ejemplo ¿No? Pues para Play Ya va a venir Con todo lo que ha tenido Hasta ahora En PC ¿Vale? Pero que es lo que pasa Que a la que lo metan En consola A lo mejor la consola No carga bien el juego O lo que sea O hay un problema Con Con el Con el sistema De De la De la propia consola Que no reconoce bien Las cosas O lo que sea O a la hora De hacer el port Que también Es posible Que la programación Se complique O lo que sea Y Se creen Bugs nuevos ¿Sabes? Pero bueno Eso fue lo bueno De los de Monster Hunter World En PC Que nosotros No nos comimos Ni la mitad de bugs Que había En consola Porque en consola Era injugable En consola Era una cosa Aberrante Eso sí También me he comido Un huevo de bugs En el World Yo me he comido Un huevo de bugs Entonces por eso digo No me quiero ni imaginar Como la fiesta Que tenía que ser Eso en consola Y bueno Me piro ya Ha sido un placer Aquí estar charlando Y Gracias por el follow Justo antes de irme Muchas gracias Por la charla Gracias por pasarte Gracias por el follow Y Me piro ya Que Como digo Estoy un poco ya Hasta el culo Con los problemas Del ordenador Y a ver si consigo Que vaya todo Lo más fluido posible Para estar más tiempo Un gusto Guapetones Gracias por la buena charla Pues venga Chao